Estamos con el diputado Jorge Gengen, la idea por supuesto es hablar de las modificaciones que salieron del Senado con respecto al código penal, al código procedimientos, vamos a hablar de eso también, pero nos quedamos todos enganchados con el tema anterior, con el doctor Marcelo Molina, con el juez de familia y con los proyectos que están trabajando también. Estamos trabajando, digo, me parece que es bueno que haya jueces valientes que tengan en cuenta que en millones de casos hay formas como la de las familias solidarias, que justamente se trata de establecer requisitos, por ejemplo, que tengan hijos, para que no se encariñen porque ahí es un acto casi de amor incondicional, porque busca la transitoriedad como naturaleza jurídica. Ahora, cuando el Estado fracasa, cuando el Estado fracasa porque hubo un mecanismo de apropiación, si quiere ser, si hubo un mecanismo para evadir la guarda directa y ahora es mucho más complejo, y el Estado no estuvo presente y se generó el cariño, lo dicen las convenciones, y lo dice el sentido común. Nosotros no podemos avalar semejante desarraigo de un chico que creó vínculos con los padres. Entonces, cuando el Estado fracasa, lo que tiene que hacer es mantener un prudente silencio porque evitó, porque si hubiera llegado en el momento justo, la situación hubiera sido distinta. Entonces, hay que ver los mecanismos hoy, evitando la guarda directa, que es cierto, la guarda directa era una forma de canalizar otras cosas que no son legales. Evitando la guarda directa, el registro tendría que tener más movimiento, porque antes pasaban las cosas por afuera del registro, lo quiero decir claramente. Había 10 adopciones cuando había mil adoptantes y uno dice qué es lo que estaba pasando. Y las cosas pasaban por la guarda directa. En algunos casos, es cierto, había una persona que era progenitora, no madre, que quería otorgarle a una persona en especial para que cuide a ese chico que tenía un instinto que ya no tenía. Esto también se ha dado y justifica atender especialmente a la progenitora o porque es un pariente. Ahora, en muchos casos esto no ocurría. Nosotros ahora tenemos que mirar fuertemente porque algo tiene que pasar, porque las guardas directas están prohibidas, lo dice claramente la ley. Es decir, que si se verifica un hecho de un nene que no está sujeto a la patria post-estado, que hay discusiones en este sentido, tiene que llevarlo al registro. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. La ley habla de 6 meses para llevar adelante los procesos. Hay que modificar estructuras administrativas. Es un tema que el Ejecutivo y que el Legislativo lo tienen que tomar. Y debe haber una figura, y me adelanto con algo, un abogado del niño. Esto muchas veces habló. Es decir, alguien que su interés, porque a veces dice, sí, el abogado, el defensor general. No, alguien que piense, sea abogado del niño. Y que lo pague el Estado para defender al niño. ¿Contra quién? Contra Bonfatti, Lipsch, contra los diputados, contra los senadores que hacen las leyes, contra los jueces, contra quien sea. Yo soy abogado del niño. Bueno, decía recién el doctor, cuando mencionábamos el caso de la maestra que adoptó, que le dio la adopción de los dos hermanitos, cómo se le vinieron encima sectores. Un fallo muy bueno, un fallo valiente. Vamos a decirlo por las dudas que la gente no lo conozca. Hace dos semanas el doctor Molina le otorgó la adopción de dos hermanitos a una maestra. Estos chicos eran hijos de un matrimonio. Murió la mujer, el papá le dijo a la maestra, te doy la guarda de mi hijo que tiene en este momento 10 años porque yo no lo puedo cuidar porque la mamá se murió. Y poco tiempo después le llevó a la hermanita que tenía dos años y le dijo, quedate con la nena también. Muchos años después el doctor Molina le dio la adopción plena. Y realmente es un fallo valiente. Valiente, claro, porque no se puede hacer por la ley. Pero es un sentido común, aplicado a fútbol. Ahora hay que tener cuidado porque, digamos, al no permitirse la guarda directa, se pueden generar situaciones, de hecho, más prologadas en el tiempo para lograr traer un hecho consumado también en los tribunales. No sé si me explico. Como sabemos que yo no puedo ir al juez que me otorgue la guarda porque no me la va a dar, dejamos esa situación de hecho y que, digamos, que pase un tiempo cuando también sea inevitable. Digo, por eso me parece que lo que hay que hacer es agilizar el sistema. Lo que no puede ser es que haya en un hogar, un chico, la institucionalización es lo peor. La institución no es el afecto, la institucionalización es toda esa estructura administrativa que lo lleva, digo, y esto que voy a decir es muy cruel, y seguramente puede ser aceptado por usted, lo lleva a un camino que termina en cualquier lado. Puede terminar. Lo vemos, lo vemos todos los días. Doctor, vamos al tema porque ya se nos está terminando el programa. Y, bueno, usted presentó un proyecto, decíamos desde ayer que estamos hablando de esto con el doctor Baclini, lo hablamos ayer también, que tiene que ver con lo que se aprobó el jueves pasado en Senadores, las modificaciones al Código de Procedimientos Penal. Usted ha presentado un proyecto también para garantizar más derechos a las víctimas. Es un proyecto que lo he hablado con Baclini, no hay que presentar proyectos para la tribuna. Digo, nosotros tenemos un ADN de la violencia en la ciudad de Rosario, que tiene que ver con víctimas de 18 o 25 años, en un 80% personas que se conocían de antemano, en un 70% armas de fuego, en un 60% espacio público, que es el espacio que si nos retortraemos, genera más miedo aún, y en un escenario donde es la violencia o la forma de resolución equivocada de los conflictos lo que marca el ADN de estos homicidios, y no porque no haya otro tipo de delitos, lo quiero dejar claro. En este sentido, hay que visibilizar una figura que estaba como olvidada, que es la figura de la víctima. Hay que poner en el centro de la escena la figura de la víctima. Entonces, nosotros habíamos empezado a analizar el Código Procesal Penal para crear una herramienta, sólida constitucionalmente, porque nosotros podemos, y hay que tener cuidado con lo que viene de senadores, lo vamos a mirar, hay cosas muy buenas y hay cosas que mirarlas. Sólida constitucionalmente porque nuestro sistema constitucional no permite la prisión preventiva si no es para evitar que se fugue o que transforme pruebas o oculte. Esto es así, dice, bueno, me gusta, no me gusta, y las garantías individuales son recordadas por la clase media cuando pasa algún hecho. Y en algunos casos, en otros sectores, es como que dice, bueno, necesitamos más eficiencia. Entonces, planteamos que hay que poner a la víctima en el centro de la escena que una prisión preventiva debería ser efectiva cuando de no dictarse, el imputado va sobre la víctima y le cambia la declaración. Entonces, nos parece que los fiscales no deben proteger solamente derechos abstractos de la sociedad, sino la carne y hueso del dolor del quien nunca su vida va a ser la misma. Entonces, planteamos darle más atribuciones al juez para la prisión preventiva, sólido constitucionalmente porque hablamos de peligrosidad procesal, porque si vas sobre la víctima, la víctima te cambia la declaración, esto ocurre. Y además protegemos a la víctima. Hay también otra serie de hechos donde la víctima tiene que ser consultada. Salidas transitorias, el juez de ejecución penal tiene que correrle traslado y por lo menos saber. Le digo que muchas cosas se evitarían si se notifica a la víctima. Cuestiones que tienen que ver con los juicios... No hay obligación de notificarle de parte del juez a la víctima ningún movimiento que haya en la causa respecto al acusado. De hecho, en algunos casos se hace y hay a veces decisiones del Ministerio Público de la Acusación en este sentido, pero no hay una norma que lo garantice inequívocamente, para decirlo de alguna forma. Juicios abreviados. Los juicios abreviados también son un acuerdo entre el defensor y el fiscal para lograr una pena. Es decir, te tocan 14 años, pero en un juicio incierto y que no tenés prueba, y arreglás en 10, en 12, bueno, consultá a la víctima, la suspensión del juicio, toda una serie de herramientas que nos parece que van a ser consideradas por la legislatura. ¿Lo que usted presenta es una modificación sobre la modificación de senadores o es una cosa adicional? No, en realidad muchos de los elementos que hemos planteado ya han sido tomados por los senadores, porque tratamos de que haya economía legislativa. ¿Qué posibilidades tiene de ser aprobado esto tal como salió de senadores? ¿Usted dice que se va a modificar? No, no, yo creo que hay que dar una discusión, hay que dar una discusión más de fondo. Hay algunas instituciones que nos hacen un poquito más de ruido, pero también hay que darle respuesta a la gente. Creo que la legislatura... ¿Cuándo lo trata, diputado? Y esto estamos esperando que llegue y vamos a tratarlo lo más rápido posible. Va a haber una discusión en las comisiones porque es un tema muy complejo y tiene que ver con los derechos individuales y la necesidad también de dar una respuesta más rápida y que los fiscales puedan actuar. De hecho, aprobamos hace poco una ley que fue fuera de mi autoría y de otros diputados más para aumentar la cantidad de fiscales de 144 a 184, logrando o permitiendo que se pueda lograr una eficiencia más en términos de la investigación del delito. Gracias por venir.